¡Ozapfdes! ¡Auf eine friedliche Wiese! Siglo XV. Alta Teutonia. Esto va al orgánico, aseguró el médico a la madre. Así nació Genaro Bismarck, el hombre más imbécil de la historia. ¿Por qué vais a tirar la basura en cochecito? Le preguntaban a su madre las vecinas cuando salía con el niño. Genaro Bismarck tenía dos obsesiones en la vida, conocer a Chinchina Flellow e introducir en el diccionario de la lengua teutona la palabra, esnuches. ¿Esnuches? Refiérese al acto imbécil, ineficaz, baldío e inútil en sí mismo. Estas dos grandes finalidades vitales denotan positivamente su gran capacidad y potencialidad de imbécil. Ya en la escuela copiaba de los niños tontos y les robaba el desayuno a los niños vegetarianos. Ganó el certamen literario para mamíferos. Se escapó de casa con 10 años para cumplir su fantasía de conocer al genio francés de la oftalmología. En el camino inventó la segunda definición de esnuches, esnuches, postre judío-portugués con gusto a lima en boca y a cangrejo sudado en paladar. La academia teutona lo rechazó. Cerca de Berna ganó el premio a persona menos invisible del pueblo. Pero la realidad le golpeó en la cara, Chinchin afleló o en realidad era un carnicero lituano a quien le habían robado su imagen. Estaba tan triste que estuvo días haciendo botar piedras en un lago con cara de, he vuelto a caer. Esnuches, concepto filosófico engendrado para acariciar ontológicamente el epísteme cuando tiene diarrea. La depresión hondó en el lien gordo. Mucho. Tanto que ganó el certificado de persona con menos posibilidades de volar de toda la Francia mostacha. Pero en ese momento recibió la llamada de la academia, necesitaban la palabra esnuches. Una cura para la peste negra debía llevar ese nombre porque sin ese nombre, no la podían comercializar. Él fue inteligente y dijo que, ahora no. Se fue al campo montó un huerto y se dio cuenta que a veces, jodiendo al personal, también se puede ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!